Ya todos vamos a escuchar la rueda de prensa que ofrece el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito del lanzamiento del partido político Somos Venezuela. Adelante. Hoy se lanza y constituye el movimiento Somos Venezuela, como un gran movimiento sociocultural, que va a agrupar a todos los movimientos sociales del Congreso de la Patria y que va a convocar a todos los venezolanos y venezolanas con el carnet de la patria en manos para participar en la gran decisión que va a tomar el pueblo venezolano en las próximas elecciones presidenciales de este mismo año 2018. Es un movimiento Somos Venezuela para democratizar aún más la sociedad, para hacer nuestra democracia más protagónica, de mayor contenido popular, de mayor contenido social, en un movimiento que viene a cumplir un papel clave. Venezuela necesita un movimiento de movimientos que agrupe, como va a agrupar a 24 sectores sociales y que todo el mundo se sienta convocado, que todo el mundo se sienta incluido. La juventud, los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, la sexodiversidad, los pueblos indígenas, los pueblos afrovenezolanos, los maestros, las maestras, todos los sectores, todos se sientan incluidos, los obreros, los profesionales, la clase media productiva, los empresarios, las empresarias, todo el mundo se sienta incluido, convocado a esta gran tarea de cambiar Venezuela, transformar Venezuela, renovar la revolución bolivariana. Así que me siento muy motivado, me siento muy feliz de hoy ser testigo y protagonista del nacimiento del movimiento Somos Venezuela, el movimiento que va a conmover la historia de los meses y años por venir. A eso hemos venido. Estoy a la orden de ustedes para contestar las preguntas que quieran hacer. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Bolívar Rodríguez de Venevisión. Presidente, quería hacerle una pregunta a propósito de este tiempo electoral que se aproxima. Justamente, la oposición venezolana aseguraba que ellos van a realizar unas primarias o tomarán, dependiendo de la fecha que concreta el Consejo Nacional Electoral, es un calendario, un candidato por consenso. En días pasados, el diputado Henry Amos Ayub hacía mención a esta situación y decía que él es uno de esos contrincantes que se van a medir internamente en la oposición venezolana, pero además lo retaba usted a un debate público nacional. Estaría dispuesto el presidente de la República, el diputado Henry Amos Ayub. Aseguraba un poco que él va a ser uno de estos contrincantes que se van a medir en las primarias y decía que le gustaría justamente de él quedar como candidato opositor de enfrentarse con usted en un debate público nacional para tocar temas que él aseguraba, es de interés a toda la nación, hablando sobre lo que es la crisis alimentaria, la crisis económica, y él decía que quería escuchar la respuesta de usted como presidente de la República y como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Está dispuesto el presidente de la República, Nicolás Maduro, a aceptar el reto de este debate? Lo primero que hay que esperar es que Ramos Alú le den el green card, le den la visa gringa para poder inscribirse como candidato. A esta hora que estamos hablando, Ramos Alú no tiene el permiso del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno colombiano para inscribirse como candidato. Así que es imposible contestar ninguna pregunta que tenga que ver con el señor Ramos Alú. Yo ya lo dije, yo quiero que Ramos Alú sea candidato presidencial para derrotarlo con ideas, con propuestas y con 10 millones de votos. Eso es lo que yo quiero. Esperemos. Gracias. Buenas tardes, presidente Francisco Marín por Televen. Hace minutos el diputado Julio Borges declaraba en República Dominicana que no hubo acuerdo. En vista de esto y ahora que aparentemente el diálogo no funcionó, ¿qué alternativa se le ofrece a esa parte de la población que de alguna forma u otra estaba siendo representada por la delegación opositora en República Dominicana? Muy buena pregunta, porque fíjate, hubo un acuerdo avalado por el presidente Danilo Medina y el expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero. Ese acuerdo se fue a firmar el día de ayer, pero el señor Julio Borges lo llamó su dueño, el dueño de la oposición no está en Venezuela. Y le digo a los opositores, ustedes no tienen líderes, no tienen dirigentes. Y es lamentable porque Venezuela necesita que todos los sectores tengan líderes, voceros, creíbles. ¿Ustedes creen que Julio Borges representa el sentimiento y el pensamiento de millones de personas que son de la oposición de Venezuela? Que cada quien saque sus propias conclusiones. Julio Borges ayer recibió una llamada de Bogotá y le hablaron en inglés, cuatro de la tarde en Santo Domingo. Y reunió a la delegación opositora que estaba lista para firmar y les dijo, no podemos firmar, no vamos a firmar. Ahora, el acuerdo quedó establecido. Yo quiero anunciar ante ti y ante Venezuela que aquí tengo el acuerdo de República Dominicana. El acuerdo avalado por el presidente Danilo Medina y el expresidente Zapatero. El acuerdo que ayer firmó nuestra delegación. Y he dado la orden al doctor Jorge Rodríguez que publique el acuerdo de manera inmediata. Y voy a firmar yo personalmente el acuerdo de República Dominicana para avalar con mi firma este acuerdo y lo voy a cumplir en todas sus partes. Aquí está el acuerdo de República Dominicana. Un placer. Yo sí tengo palabra. Yo cuando comprometo una palabra y cuando hacemos una negociación como la que hicimos, en base al diálogo, al respeto, con presencia internacional, cuando me reuní en la noche del lunes, 5 de febrero, con el expresidente Zapatero, llegamos a un acuerdo, nos dimos la mano. Bueno, ese día hablé con el presidente Danilo y el presidente Danilo me pidió algo para el acuerdo. Y yo le dije, estoy de acuerdo. Está bien, cedo en esa posición. Tengo palabra. Y voy a hacer cumplir este acuerdo en todas sus partes. Y espero que alguna parte de la oposición reflexione. Y venga, porque Venezuela necesita un acuerdo de paz, de convivencia. He dado las instrucciones precisas al doctor Jorge Rodríguez para que le demos todas las garantías electorales a todos los candidatos que se inscriban, para que vengan todas las comisiones internacionales en coordinación con el Poder Electoral que en el acuerdo se establecían. Y que se cumpla en todas sus partes el acuerdo de Santo Domingo avalado por el presidente Danilo Medina. Tengo palabra, la voy a cumplir. He firmado. Ojalá se diera el milagro de que la oposición avalara por una vez, aunque sea su palabra. El diálogo yo lo dejo abierto. Le dije al presidente Danilo Medina. El diálogo sigue abierto. He hecho más de 400 llamados al diálogo. Creo en el diálogo y creo en la paz. Y creo en el futuro de ustedes, jóvenes. Este país le pertenece a ustedes. Este país no me pertenece a mí. Le pertenece a la juventud. Y si creo en el diálogo y creo en la palabra es porque creo en el futuro. Y dejo abiertos mis brazos para que quiera hablar hoy, mañana o cuando quieran. Estoy dispuesto a seguir conversando con la oposición venezolana en República Dominicana. El día que ellos estén dispuestos y que rompan las amarras con el imperio norteamericano. Y empiecen a pensar con cabeza propia. Empiecen a pensar en Venezuela. Porque no piensan en Venezuela. Piensan, mira, en sus intereses económicos. Presidente, muy buenas tardes. Melanie Moncada por Venezolana de Televisión. Cada vez que se acerca un evento electoral, quienes adversan a la revolución, incrementan sus acciones para intentar crear molestia, para intentar crear preocupación en la población venezolana. Desde el gobierno se están estudiando esos posibles escenarios. Y de ser así, qué acciones han contemplado que se puedan aplicar para evitar que esto suceda. Y la segunda pregunta, si me lo permite. Hoy se oficializó la legalización del partido político Movimiento Somos Venezuela. Y ya en las redes sociales se comienzan a hablar de doble militancia. Ellos alegan que los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela serán los mismos que conformarán el movimiento Somos Venezuela. ¿Qué le responde el jefe de Estado? Primero que Somos Venezuela no es un partido político. Es un movimiento sociocultural. Es una diferencia muy grande de concepto. Es un movimiento de movimientos. Que convoca a todos los ciudadanos. Te convoca a ti. Te convoca a ti. Los convoca a ustedes. Están todos convocados. Al movimiento Somos Venezuela. Vienen todos los movimientos sociales. Todos los movimientos. Todas las columnas y redes sociales del país. Viene todo aquel. El intelectual, el poeta, el músico. El escritor, el pensador. El cultor. El deportista. El luchador sindical. El comunero, la comunera. El joven. El hippie. Todo el mundo que venga. Bienvenido. Es un gran movimiento de movimientos. Es un experimento gigantesco. De articular. Un gran llamado. Para democratizar aún más la sociedad venezolana. El movimiento Somos Venezuela es un gran democratizador de la sociedad venezolana. No es un partido político. El movimiento Somos Venezuela no nace como un partido político ni será un partido político. Es un gran movimiento de movimientos sociales, culturales, de opinión. Y nace con la creatividad, el colorido, la belleza. De acuerdo al Consejo Nacional electoral se han cumplido todos los requisitos legales y el movimiento Somos Venezuela además va a tener la tarjeta electoral para que la gente pueda votar por el movimiento Somos Venezuela el día de las elecciones presidenciales. El partido socialista unido de Venezuela es el partido más grande de América Latina. Es un poderoso partido. Dentro de unos días, Jorge, vamos a carnetizar a todos los militantes y simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso sí es un partido político. Con un programa, una doctrina, una militancia, una disciplina, una estructura de mando, un proyecto de largo plazo, una militancia, unos simpatizantes y millones de votantes. Todas las encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy, el Partido Socialista Unido de Venezuela estaría sacando 6 millones 500 mil votos. Y el gran polo patriótico quiere decir el Partido Podemos Socialista, el MEP, el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Para Todos, el Movimiento Revolucionario Tupamaro, el Partido Hora, entre otros que recuerdo ahora la UPB, la Unidad Popular. El gran polo patriótico estaría por el orden de un millón a un millón 500 mil votos cada una de estas agrupaciones políticas, que son agrupaciones hermanas, que yo respeto, los respeto mucho, los aprecio, los admiro por el esfuerzo que hacen. Todo el gran polo patriótico los admiro, los quiero. Tenemos grandes acuerdos, a veces tenemos diferencias tácticas y también de las diferencias yo aprendo mucho, y saco lecciones. Y para completar el cuadro democrático de las fuerzas rebeldes, revolucionarias, antiimperialistas, democráticas del país, ha nacido y nace hoy un gran movimiento de movimientos, el movimiento Somos Venezuela. Llamo a todos los venezolanos a incorporarse a las columnas, a las redes del movimiento Somos Venezuela, desde ya. Sobre la primera pregunta que hiciste, nosotros nos mantenemos con la guardia en alto, porque sabemos que hay una derecha conspiradora. El lunes lanzaron dos bombas lacrimógenas contra el sistema de metro de Caracas. Estaba la estación Plaza Venezuela full de gente. Tuvimos que evacuar, apagar y restablecer el servicio. Estamos en la búsqueda, ya tenemos identificados a los responsables. Después nos diga que son perseguidos políticos, porque no es una acción política lanzar dos bombas lacrimógenas contra un sistema de metro. Es terrorismo. El día de ayer, a las 4 de la tarde, un grupo de encapuchados se metieron en una subestación del estado Miranda y lanzaron bombas incendiarias y quemaron la subestación y dejaron sin electricidad a los municipios de Chacao, parte del municipio de Sucre, Guarenas y Guatires, durante 4 horas la dejaron sin luz. ¿Cómo se llama eso? ¿Hacer política o terrorismo? Yo pido todo el apoyo de las instituciones. Máxima alerta a todas las instituciones, a Corpoelect, Metro de Caracas, a todas las instituciones, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, al SEBIN, al DGCIN. Pero pido apoyo en ustedes, ciudadanos, ciudadanos. Vamos a repudiar todos los actos terroristas. Vamos juntos a garantizar la paz de Venezuela. Y que cuando el CNE fije las elecciones presidenciales, todos vayamos a una campaña electoral alegre, inclusiva, pedagógica y a unas elecciones que sean una gran fiesta de la democracia y de la libertad venezolana. Así es lo que pienso yo, así es lo que siento. Y espero que estemos en la capacidad para evitarle sufrimientos a nuestro pueblo y derrotar conspiraciones o acciones terroristas de estos grupos. Gracias, pues.